Capitán Verdemán, superhéroe del reciclaje. Había una ciudad realmente sucia y mugrienta. La gente tiraba la basura y dejaba que se pudriera. Nunca olía fresco, el aire era brumoso, la gente despilfarraba. Eran unos inútiles y perezosos. Pero entonces llegó volando algo que nadie conocía. Era algo muy raro, no era un pájaro, ni era un aeroplano. Un superhéroe, un paladín con capa verde descendió por fin, con revuelo hasta el suelo. Cayó en la tierra con gran estruendo y fue a parar a un vertedero. Soy el Capitán Verdemán, para lo que pueda ayudar. Yo soy verde y vengo a Drede a salvar el planeta Tierra. Hay que parar esto enseguida. Tenéis que tomar medidas. Los montones de basura casi llegan a la luna. Los desechos son basura. La clave es reciclar. Desapareció al momento, sin tiempo, un parpadeo. Entre murmullos de asombro se miraban unos a otros. La hermana decía al hermano. Mientras el padre a la madre decía Una ciudad verde y limpia sería algo bonito de ver. Este chico tiene razón. Tan difícil no tiene que ser. Reciclaron el papel, las latas y el plástico. Transformaron trastos viejos en algo fantástico. Iniciaron una campaña. Sé más verde. Se llamaba. Recogían el agua de la lluvia y cultivaban sus verduras. Tan orgullosos estaban de su ciudad y de su verde transformación que organizaron una gran fiesta. Una gran celebración. Adornaron la ciudad con papel higiénico reciclado. Lo extendieron con cuidado para poder volver a usarlo. Cuando verdemán volvió a visitar la ciudad encantado quedó de tanta efectividad. La gente había conseguido aquello que había dicho. La calle era un lugar bonito de mirar. Mira nuestra ciudad. Todo reluce y todo brilla. Ahora nadie ensucia y nada se desperdicia. Al capitán verdemán le hicieron un homenaje. A nuestro héroe superverde, campeón del reciclaje. Pero el capitán verdemán ya se había esfumado. Había volado ya a salvar otra ciudad. Así que si un día ves una silueta verde que el cielo cruza como un cohete, salúdale con la mano y grita su nombre bien fuerte. Capitán verdemán, superhéroe del reciclaje. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Adiós. 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 ¡Gracias!